A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar. Hoy vamos a dibujar el retrato de una chica. Quise buscar un retrato que estuviera sin derecho, así que bueno, esta es la chica que he elegido para el dibujo de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.